Hola, esto es Pabloteando Bando con Rocío Reyes y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Emily Velasco. Hola, ¿cómo estás? Hola Rocío, muy contenta de estar aquí con todos ustedes para tu canal de YouTube. Estoy muy feliz y muy emocionada de estar en la entrevista. Muchas gracias a ti por venir y pues, bueno, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? Claro que sí, mira, yo me dedico a la creación de marcas comerciales, como tal soy autora, escritora, investigadora y diseñadora de marcas comerciales. Me he enfocado en esto ya desde hace nueve años y en los últimos cuatro años es donde hemos tenido más desarrollo, capacitando a más de 600 empresarios y trabajando con marcas internacionales, más que todo enfocado a la parte de Latinoamérica. En eso estamos. Wow. Y bueno, ahorita por lo que nos acabamos de anterar, acabas de sacar tu libro. Ahí está. Felicidades. Cuéntanos de qué se trata tu libro. Claro, mira, este es un libro, es un manual para emprendedores y empresarios, se llama Emprendearte. Tiene siete años de experiencia adquiridas a través de este libro. Ustedes van a poder leer experiencias propias, van a poder ver también el paso a paso de cómo poder emprender sin arriesgarse tanto, ¿no? Yo creo que como emprendedores, y a mí me ha pasado, yo creo que a todos les ha pasado, el hecho de que emprendes y no sabes para dónde, de repente se sube y baja, de repente no hay recurso, de repente hay mucho recurso, de repente está el éxito, cómo lo manejas, cómo es una estructura organizacional, cómo ventes a través de los colores, muchas herramientas que te voy a hablar en este libro. Incluye un grosero de términos y el prólogo del maestro Octavio Corbera, quien es expresidente de la Cámara de Comercio. ¡Wow! O sea, está súper completo. Sí, está muy completo. Y tiene muchas, ahora sí que muchas de tus experiencias, y por ahí también me trae que vas a sacar otros dos, entonces también cuéntanos, danos una adelantadita. Bueno, ese era más privado, pero sí, la idea es sacar los dos títulos que vienen, uno viene a final del próximo año y el otro viene al inicio del siguiente año. Uno se llama el manual del líder, eso van a encontrar el material digital, y el otro es el color de las ventas, que viene el material impreso también, de cómo vender, por ejemplo, la venta de los colores, el impacto que tienen los colores en la venta del ser humano, y bueno, como líderes, cómo podemos ser mejores líderes. Perfecto. Este libro, ¿dónde lo encontramos? Va a estar a la venta a partir de el 21 de junio en el Frente Rock, como tal ahí lo pueden encontrar en la medida de la paz, y ya desde el día de hoy lo pueden encontrar a través de emilyvelasco.info, haciendo su pago vía tarjeta, Paypal, depósito, como ustedes gusten, y se les hace llegar si están en el área metropolitana a través de entrega directa, o bien si están alrededor del mundo, puede ser Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, el resto del país, hacen su pago, su envío, y les llega directamente a su casa. Perfecto, está súper bien, así que molidito en la boca, señores y señores, más fácil no se puede. Y bueno, ¿qué proyectos tienes ahorita a futuro? Sí, fíjate, es una pregunta muy interesante, porque algo que me pasa siempre es que termino un proyecto y estoy ya empezando otro, ¿no? Algo que he aprendido mucho como empresaria, como emprendedora, es el seguir reinventándome todos los días, el seguir innovando todos los días, y bueno, ahorita estamos con la gira de la conferencia en Prendearte, en todas las ciudades donde estar, ya tenemos fechas en la Ciudad de México y en Veracruz, está abierta la oportunidad, si alguien gusta una conferencia en su ciudad, en su universidad, pues me pueden mandar un correo electrónico a través de mi curso de emilyvelasco para poder agendar. Por otro lado, tenemos el lanzamiento de la plataforma de cursos online que se llama Intellectus, que es una plataforma que tiene diferentes materiales audiovisuales, multimedia, que promete y procura una capacitación constante durante todo un año pagando un curso o los cursos que no necesites sobre diferentes áreas. Y por otro lado, estamos también trabajando en un centro de validación que procura hacer campañas 360, tanto para Community Manager como para vía telefónica, en materia totalmente publicitaria en cuanto a ventas. Así que si tienen una empresa, tienen un proyecto y quieren venderlo y no saben cómo, pueden acercarse también para poder facilitarle a todo el equipo a trabajar y toda la infraestructura. En eso estamos. ¡Wow! Así que haces mil cosas. Eres una cita de sorpresa. Y bueno, para que te localicen, danos tu dirección, tu email, donde te podemos encontrar, teléfono, etc. Claro que sí. En las oficinas que estamos trabajando están en la avenida Juárez, todo lo 25-09, en la fanpage como Emily Velasco, al Whatsapp es el 224-24-2819, 224-24-2819, ahí pueden enviarlos un Whatsapp y parte de mi equipo les va a contestar. Y también en www.velasco.info y en mi canal de YouTube, Emily Velasco. Ahí pueden ver diferentes tips y contenido. Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir. Y... ¡Ay! Anduvimos corriendo, pero llegamos. Bueno, pues esto es Patoteando Ando con Rocío Reyes. Ya saben, busquen a Emily Velasco si es que ustedes quieren lanzar su negocio con ella. Y compren su libro. Ahí está. Suscríbanse a mi canal y suscríbanse al canal de Emily Velasco aquí en YouTube. Ahí va a salir la liga, yo creo, ¿verdad? Claro que sí. ¡Chao, chao!